Estamos aquí, hemos vuelto a las calles para reivindicar un orgullo no mercantilizado, un orgullo donde atraemos todas y todes y donde se respeten los derechos de las disidencias sexuales de género y cuerpo, porque a día de hoy, después de esta crisis del COVID-19, tal y como nos pasó con la época del SIDA, hemos estado confinados y confinadas y necesitamos salir para reivindicar derechos que a día de hoy se están terciversando y sufrimos todos los días ataques, transfobos, ya sea desde las instituciones y ya sea desde las propias fuerzas de represión. Estamos en la manifestación del orgullo crítico porque todavía se siguen vulnerando los derechos de las personas trans, de las personas menores y todavía hay muchos derechos que nos faltan, que no tenemos y tenemos que reivindicar, no podemos permitirnos el lujo de quedarnos en casa. Acabamos de llegar a Tocha con el orgullo crítico, llevamos marchando desde la Junta Municipal de Puente, llevamos este camino reivindicando la diversidad sexual, diversidad de género, el componente crítico de nuestro orgullo frente al modelo oficial, que este año se ha quedado en formato virtual. Nosotros hemos querido salir a las calles, como veis estamos recordando en todo momento la medida de seguridad, que es lo único que mantenemos por delante de nuestras reivindicaciones, la distancia de seguridad ocasionada por el COVID. Y nada, una voz para gritar a cuatro vientos las reivindicaciones. El orgullo no se vende, el orgullo se defiende, somos antiracistas, luchamos contra el fascismo y incluimos a todas las siglas, bolleras, trans, asexuales, bisexuales, lesbianas, todas, todas las siglas.